Y lo sé No puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo Yo me siento maniatada Y tal vez En un rincón tal vez Quiera ceder y abandonar Esta prisión que me encadena Debo dejarle Y no puedo evitarme Como un imán Él me aleja y me atrae Debo dejarle Y no puedo escaparme Tú eres mi calma En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste En tu cruz Sí, atrapada estoy por él Capturada en su pasión Que me desvela En estas sábanas de seda Sí, así Una lucha de poder Una guerra entre mi amor Y mi paciencia Y en el centro Mi conciencia Y lo sé No puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo Yo me siento maniatada Y tal vez En un rincón tal vez Quiera ceder y abandonar Esta prisión que me encadena Debo dejarle Debo dejarle Y no puedo evitarme Como un imán Él me aleja y me atrae Debo dejarle Y no puedo escaparme Tú eres mi calma En tu cruz me clavaste Oh yeah Uh, uh, uh En tu cruz me clavaste You know how I be En tu cruz Baby, this is a lady Says here, drop it, you crazy You want me, don't keep me ready Nemo to your heart Now you talk about getting married I'm with you She's like a fairy I'm with you So tonight the piano You want to kick it By checking See girl, I'm record I'm to do you So don't fake it You're pouring your heart out to me Baby girl, listen I'm not just gonna pick it up And then shake it Let's go to mouth Pick it up And then break it It's time to sing And a couple's A drink and gin's party Gonna begin Call off your friends Debo dejarle No puedo evitarle Como un imán Él me atrae Debo dejarle No puedo escaparme Tú eres mi karma En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste No puedoiper No puedo alarme No puedo Gracias.